¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 12 de la temporada 2 de Valheim gente bueno que además de episodio 12 sería el capítulo extra 2 como ya sabéis os traje anteriormente un capítulo extra en el que hacíamos varias cosas después de haber terminado el juego y en este hacemos otras cuantas más gente vais a ver la base decorada ya por completo vais a ver algunas cositas bastante especiales y un coliseo dejo por ahí dejo por ahí la duda un coliseo no digo más no digo más gente para no spoilearos el episodio básicamente y nada os hablaré un poquito al final sobre Valheim en general al final de este vídeo o sea que quedaos en la otro y nada no mucho más que contaros people episodio 12 de la temporada 2 que además es el segundo episodio extra espero que os guste bueno pues estamos por aquí de vuelta con el amigo Farid fijaos ya tenemos ahí trofeaco de Yagluz con todos los enemigos de lo que vienen siendo las llanuras esto es el trofeo del bulto que resulta que tenía trofeo yo no tenía ni idea ya podéis ver por ahí he repartido un poco a moquete con colegas y demás he puesto un trofeo del del fantasmita aquí que no que no lo había puesto se me había olvidado veis ahí el trofeo de la drauger femenina ahí está también lo tenemos puesto he puesto por ahí alguno que otro encima de las armas logs algún fulling y demás por ahí tenemos cultis lobo en fin diferentes diferentes criaturas que he puesto aquí donde las armas también para que para que le echéis un ojete bueno esto más o menos pues he estado decorando un pelín no mucho pero un pelín aquí ya podéis ver que tenemos culebra con un par de logs esta pared la deja vacía si se os ocurre algo que hacer pues meteremos algo al igual que estas dos columnas del medio que están vacías también eso por un lado las mascotas han vuelto han vuelto y han criado un montón porque se me ha ido la olla mientras los cerditos chiquitillos bueno tengo que contaros varias movidas la primera mira para la primera me voy a desactivar la cámara para que podáis ver y entender a lo que me refiero veréis está spawneando esto ha sido con spawn fijaos lleno de clavos garras de tal luego aquí madera noble y madera normal aquí diferentes tipos de madera y tal viscosidades y brea aquí bueno un poco lo que se usa para spawnear a los enemigos aparte de unas carnes de ymir una antorcha y una fúrcula que bueno las he dejado ahí porque no le encontraba hueco piedra auxiliana y sílex muchas pieles aquí un montón de lingotes de todos los tipos aquí también incluso tenemos flametal que no no se usa ahora mismo no se usa pero bueno tenemos cristal diferentes glándulas piedras del trueno lágrimas dracónicas y las cosas que te da ya luz vale aquí hay plumas corazones de surlin ojos de gris sucio resina todo lo relacionado con huesos con ornamentas duras quitina y colmillos pues trofeos varios que fijaos mirad que trofeo es un trofeo de troll de color naranja pero si tú lo pones en la pared no surte efecto o sea no no lo puedes poner no se ve es como invisible tienes que escribir forest troll y te sale este es muy raro es muy raro no sé si es que tendrán pensado y aquí bueno diferentes semillacas no sé si tendrán pensado meter trofeos de los enemigos de varias estrellas lo que dije yo igual lo he intuido igual lo he lo he predicho veremos a ver lo que pasa cuando salga el juego vale aquí bueno el huerto he puesto mitad de lo que es la verdura como tal y mitad de lo que es la propia semilla luego la cocina fijaos he cubierto la cocina diréis hostia has cubierto la cocina por fin por fin no gente os enseñaré una imagen de hecho ahora os la enseño fijaos que la cocina está cubierta he cambiado un poco la distribución os pondré una imagen ahora en la que spawneando setas de estas quería spawnear esta seta amarilla para llenar estos cofres que por cierto fijaos ya que estoy pues los enseño también es por rellenar he rellenado los cofres por rellenarlo porque realmente ya poco hay que mostrar pero por aquí un montón de comidas chetas tenemos por aquí pociona casa muerte y semillas y aquí arriba colgados estas dos vainas vale voy a mostraros la foto en cuestión para que para que veáis a lo que me refiero espérate bueno aquí tenéis la imagen veis la movida que aparece en el centro que parece una piedra extraña brillante coño que coño es eso de ahí diréis reclux que has liado bueno estaba spawneando el tema de alimentos para llenar los cofres sabéis que lo he hecho con trucos y demás y llegó el punto en el que me pongo las setas amarillas yo dije bueno vamos a spawnear setas amarillas para llenar el cofre y había una cuando tú pones spawne musrón había una que se llamaba glowing musrón o sea seta brillante ese día la traducción y dije pues será esta y me faltaban por spawnear unas 75 o algo así para llenar lo que es el cofre pues claro yo estoy convencido spawneé 75 glowing musrón que era la seta amarilla supuestamente pero no era una seta brillante que es lo que estáis viendo aquí que diréis pero eso parece de todo menos una seta espérate espérate veis esta que tengo aquí veis esta seta brillante la spawneé aquí de nuevo y la he dejado por el recuerdo de tan lamentable espectáculo no tiene nada que ver está con lo que os enseño en la foto claro daos cuenta que yo hice como 70 y pico setas para para eso y claro se juntaron todas y se se bugeó a muerte y qué pasa que dije bueno algún comando habrá para borrar movidas que no te interesen a verlo lo hay a verlo lo hay y lo metí o sea lo metí para borrar tan terrible liada tan terrible destrucción y lo que hice fue básicamente liarla más chicos ya podéis ver cómo acabó la cocina o sea después de meter la seta metí el comando de borrar formaciones y borrar movidas que habías creado movidas del mapa y demás y fijaos o sea toda la cocina se me borró todo lo que estáis viendo se borró fue un desastre o sea mira la que le dije oh dios mío no que llevo aquí toda la puta tarde para una puta mierda fijaos la que leí pero finalmente pues volví a reconstruir la cocina fuera de cámaras y ya habéis visto que incluso la he puesto en mi opinión más bonita con su cartel y todo cocina entras tenemos sus cofres sus cofres normales bueno normales tenemos los de metal negro los grandes para más comida aquí este para las semillas he puesto en la cocina básica por ponerla en algún lado y bueno y el resto pues por aquí repartido la cocina ha cambiado bastante como estáis viendo vale por fuera pues no hay mucho aquí tenemos los maipoll estos que puse ya en su momento mis criaturas siguen aquí bueno aquí hay nuevas nueva decoración como estáis viendo también he puesto así un poco cositas por fuera de la base para que no quede tan soso repartió algunas banderas algunos trofeos como estáis viendo por ahí y demás bueno recordé que este portal era el ascensor o sea lo llamé ascensor porque era el que te subía al piso de arriba pero ahora si observáis no se llama ascensor se llama coliseo porque eso lo veremos al final eso lo veremos en la parte final de momento no quiero no quiero espoilear eso y diréis coño y entonces dónde está el ascensor que has hecho con él bueno y por cierto aquí he puesto la navaja bisal el escudo de escamas el arpón el cuchillo de carnicero y la bomba de lodo y diréis dónde está el ascensor que has hecho con él donde se fue el ascensor maldita sea y ahora como subes arriba tranquilos aunque esto es un secreto no se lo digáis a otros a otros vikingos pero mirad veis las cortinas veis las cortinas algo raro esconden las cortinas o qué será lo que hay al otro lado de las cortinas coño hay un portal aquí y se llama ascensor a ver entramos para adentro y estamos aquí arriba de vuelta estamos en el piso superior el cual he decorado también bastante como veis tenemos ahí una cabecita de serpiente un par de logs un cultis el resto bueno sigue más o menos igual le llenó las mesas de comida y no las mesas de comida porque ya que las he puesto tío que quede bonito bueno esto que veis aquí es una cosa súper exclusiva ya veis una capa y una capucha muy raras se llama la capucha y la capa de odin del mismísimo odin chicos y diréis y eso esto básicamente se lo regalaban a aquellos que apoyaron el juego con donaciones y demás le dieron un código promocional el cual les daba esta capa y esta capucha aparte de esta jarra que estáis viendo aquí colgada que ahora la veréis mejor se la daban a modo de promoción por la ayuda en lo que es donaciones al equipo creador de valje para para que tuvieran un extra algo exclusivo pero con los trucos tú la puedes estar unear sin ningún tipo de problema lo único que no te deja ni ponértela ni mejorarla ni nada simplemente exponerla y he dicho oye pues vamos a exponerla porque no luego aquí fijaos el dirwin la espada de fuego esta espada no está en el juego pero con los comandos puedes introducirla y he dicho ahí va pero y esta espada tío no lo sé me ha llamado mucho la atención y ha dejado aquí y luego tenemos aquí otra espada que en principio es una espada de hierro normal y corriente se llama chete sword pero si la coges también tiene fuego pero fuego como de colores tío tiene fuego de colores fijaos que espada más rara es rarísima tío es hiper rara lo único malo que cuando la pones pues no se ve pero cuando la llevas en brazos y más sorprendido la verdad y luego bueno aquí tenemos el escudo de caballero que lo veis ahí muy raro con su sabe que se pone de lado o sea no es que lo haya puesto yo así es que se pone así pero si tú lo coges pues parece un escudo de aros normal pero si te lo equipas pues se te equipa así es muy extraño tío pero ya que lo hemos exponeado he dicho pues venga le voy a poner su pequeño lugar y bueno esto pues he puesto aquí unos trofeillos un par de trofeos de ciervo que ya que tengo aquí huevos y totem de estos de fulling pues he puesto ciervo que también son para unear a un boss las semillas no se pueden exponer y los huesos pálidos tampoco por cierto se ha pagado todo esto voy a encenderlo espérate ahí que brille esto bien así bien iluminado bueno os ofrezco un último plano de todo un poquito para que le echéis un ojo yo lo ha quedado bastante bonito el piso de arriba no es tan tan como yo lo tenía planeado la verdad que lo hecho bastante diferente a lo que yo tenía planeado pero siendo bastante improvisado yo creo que me ha quedado bonito y una manera de tener aquí una zona secreta para el buen amigo fari como ya sabéis vale vámonos para abajo vale pues todo eso por un lado ya habéis podido ver bueno voy a hacer un pequeño plano así despacito por aquí por la base más o menos que le podéis echar un ojo a todo así vamos a ir para acá más planos por aquí ahí tenemos todas las armas de todos los tipos con algunos trofeos de diferentes enemigos que sean en la zona en cuestión de donde son las armas yo creo que no ha quedado mal del todo quizá un poco apretado pero bueno que quería que antes que sobre que no que falte sabes lo que te quiero decir vale eso por un lado yo voy a enseñar algo muy especial antes de enseñar lo especial espérate mirad lo que hay ahí al final sí al final sí lo hice yo fuera de cámaras tenemos un puerto bastante bastante coqueto la verdad no está nada mal he colgado en la caña y básicamente pues en el cofre metido sabes no un montón de gusanos para que para que no falten para que le guste la pesca vale ya había enseñaron la cosita especial que os quería enseñar bueno aquí veréis que aquí veréis que plantado cositas y que se ven cristales por ahí o que ha pasado la casa ha vuelto a su ser y no sólo ha vuelto a su ser también tiene su propio puerto que se inunda un poco pero bueno tiene su propio puerto con sus dos barquitos no sé me apeteció hacerlo tío y salvar esta casa que ya sabéis que los trolls me la destrozaron y si tú entras y cierras qué os parece que no que no que no se pierda lo de hogar dulce hogar diréis y pa qué has reconstruido esto así tan decorado tan bonito principalmente porque fue mi primera casa de esta temporada y no va a ser la casa de invitados diréis que invitados sin faris está más solo que la una siempre en un futuro se vendrá otra temporada de valjein con los amigos jugando con mods ya lo sabéis pero antes de ello quiero que visiten mi mundo quiero que le hagan una visitita fari y les he preparado aquí este pequeño apartado para ellos para que disfruten para que sabe para que hagan aquí lo que quieran tienen incluso mascota aquí tenéis a jason que les protegerá vamos con su vida si hace falta y bueno diferentes comidas unas mesitas por ahí he puesto las ventanitas con cristal el trofeo este de la abominación este permanecía o sea este trofeo fue el que puse yo en la serie originalmente cuando nos lo pasamos vamos cuando estábamos en proceso de pasarnoslo y el trofeo seguía ahí o sea no no seron los que lo haya puesto ahora es que seguía ahí y bueno aquí he puesto una silla para aquel que le apetezca pensar mirando al fuego porque se ponga aquí y piense mientras mira el fuego así que nada una casita de invitados que yo creo que está bastante bien no sé esta curiosidad hemos rescatado la primera casa que tuve en el juego la casita de madera y ya podéis ver yo creo que ha quedado bastante bien no sé qué pensaréis vosotros pero a mí desde luego que me mola bastante como ha quedado vale gente hago aquí un pequeño inciso antes de pasar a lo del coliseo y demás que os iba a enseñar y es que básicamente se me olvidó en el directo mostraros un par de detalles uno de ellos es que no había hecho el tema del horno de piedra ni la mesa de carnicero o sea se me fue completamente la olla y he tenido que remodelar esto un poco y poner aquí el horno de piedra aquí la mesa de carnicero y bueno los cofres por los he puesto así de lado por lo menos para que entre tema de pociones comidas chetas y aquí las semillas como estaba el resto todo igual y aparte otro pequeño detalle pero no menos importante es que se me fue la olla y no lo enseñé en el directo y es que si venimos aquí veis que le he puesto una capa verde a la armadura de la abominación vaya llamémosla así es una capa de lino verde lo estuve pensando y dije coño y si hago una capa verde y se la pongo a esta armadura no le puede quedar mal y efectivamente no le queda nada mal la verdad que le pega bastante que puñetazo le he dado luego a la de cuero normal le puse otra capa de lino de color blanco porque si dije venga voy a hacer unas cuantas de hecho me ha sobrado una que no he tenido sitio para ponerla pero bueno a la de cobre le puse una amarilla que yo creo que le puede quedar bastante bien y luego a la de hierro pues le puse la de color rojo y la del ox está en el piso de arriba que se la puse a la armadura está a la que llevo yo básicamente y eso sí que sería todo se me había olvidado se me había olvidado mostraros estos pequeños detalles yo creo que estas estas capitas les quedan bastante bien a estas armaduras ya digo que también hay un azul pero el azul no sea cual ponérsela porque la de troll tiene su propia capa o sea que el azul se queda fuera de la circulación quizá podría haber puesto arriba un expositor haber puesto la capa azul y la diadema está pero bueno de momento se queda así poco más os dejo con el vídeo perdonad por la intromisión es que quería enseñarlo no me quedaba a gusto sino bueno y para acabar después de mostrar todo yo creo que ha estado bien vuelvo a repetir si queréis si queréis que ponga algo allí me lo decís y para acabar vamos a irnos por aquí al coliseo diréis que coliseo ni que pollas espérate 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 veréis y aparezco en el norte profundo como si si mirad lo que hay aquí hostia vale no está no es simétrico pero bueno me da igual o sea no está bien no está cuadrado bien pero bueno que más da que más da diréis esto para que aquí vamos a enfrentar a diferentes criaturas de hecho por ejemplo great warf y mira el gris sucio si funciona pero el troll no tío porque no sé por qué no me deja y si yo pongo aquí un fenring por ejemplo ahí está combate entre gris sucio y fenring al ataque toma ha durado poco aquí pero porque que aquí atacas ben ring a las luces está atacando a las luces el hijo puta vale spawn por ejemplo vamos a meter un goblin básico un fulling venga va trofeo interesante o sea trofeo combate interesante entre frenring y fulling de momento el fulling va perdiendo hostia el fenring ataca con fiereza el fulling se lo piensa pero tiene las de perder toma ojo ahí y ganador de momento invicto el fenring loco que está atacando a las antorchas no sé por qué ultis ahí está venga va combate bueno no sé si se van a pegar porque son de la misma especie no no se pegan estos dos no se pegan estos dos no sé si hay manera de hacer que se peguen pero no estos no se pegan no adiós por cierto eso no es todo tengo todas las habilidades al 100 de hecho si yo le pego un puñetazo a este fenring lo más seguro es que le reviente ah pues no 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 te creas no te creas cuando lo del de ahora el troll pero es que no sé cómo es paunearlo spawn troll barra baja proyectiles que cojones que coño pero control normal como que es que no sale si es que es a lo que me refiero mira ah pues sí sí que sale sí hostia vale primero ostión golpea ahí estamos están ahí muy equilibrados en cuanto a salud el fenring está en las últimas y perdió contra el troll sí señor que te vas a cargar todo puto troll se va a cargar las luces no quiere que se le vea no quiere que se le vea ahí simplemente para tirar la basura cultista y vamos a spawnear a atención abominación y que porque se esconde que le pasa a esta abominación ahí 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 venga va partidos la madre a ver si se pegan vamos vamos sí sí que se pegan sí allá va el culti se ataca la abominación pero parece ser parece ser que no va a tener nada que hacer ojo ahí que esquiva los ataques bueno 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 vale la abominación golpea fuerte pero ahí está abominación wins aporta poco han muerto los dos que os ha parecido la vaina loca vale vamos a hacer un combate especial vamos a hacer un combate especial a ver spawne y dir es así o es al revés y dir 2 ahí están tenemos 26 de irse o dios mío qué pasará a quien se va a enfrentar y dir se va a enfrentar y dir a moquete 26 de irse versus moquete quién ganará quién ganará no se pegan o qué decepción me creen que se iban a pegar entre ellos 5 trolls contra estos 3 venga va al lío no se pegan tampoco no se pegan los bosses contra nadie o qué decepción tío de barra baja king ahí la llevas pero no se van a pegar tampoco verdad no se van a pegar mira mira el troll está haciendo migas con aigdir what a qué estás atacando hijo de puta vas a atacar a mi porta el pedazo de perro vas a atacarle a mi portal perraco pues ha sido una decepción total eh me creí que se iban a pegar los bosses pero no se pegan tío vamos a meter dos pulling berserker y se van a enfrentar a qué queréis que se enfrenten great wolf 20 al ataque a por ellos están ciegos ahora ahora a matar a matar cabrones madre los matan de una hostia tío no tienen nada que hacer nada que hacer bueno 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 ojo eh ojo ojo que más o menos les quitan vida aunque no lo van a hacer pero vamos pero nada toma toma 50 50 gris sucios todos a la carga hostia madre madre lo revientan lo revientan lo revienta reventado eh reventado chaval no sé cuántos gris sucios quedarán aquí pero si yo hago spawn espérate goblin brute vamos a spawnear 5 al ataque a por ellos a por ellos no sé no se logra apreciar nada tío entre eso y la poca luz que hay porque se las cargan uy 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 hostia eh hostia poco tienen que hacer los gris sucios no qué va qué va qué va qué va qué va qué va tío vale vamos a hacer otra cosa así con la barra baja y todo voy a meter eh diez hemos dicho ahí hay que ponerlo con las barras bajas tío podrán contra ellos yo creo que no eh yo creo que no várgame dios chaval várgame dios espera reiniciemos pues si os pongo aquí chaman vamos a meter diez gris sucios chamanes por un lado contra contra quién se van a enfrentar estos cabrones 5 draugers al abordaje a la carga no se ve nada eh ahora ahora ala 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 tremenda paliza eh tremenda paliza los gris sucios nada nada no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer contra los draugers nada 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 olvídate 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 se ven muy mal eh vale vale con poner esqueletón sirve pues spawn esqueletón y voy a meter otros nueve nueve esqueletos entre arco y sus muertos arquero ha salido uno no sé por qué pero bueno contra control a ver qué ocurre y empieza el combate señores y empieza el combate señores esqueletos contra troll pues pues nada ya sabemos quién ha ganado pero pero si yo hago así y pongo spawn esqueletón 50 50 me va a petar el ordenador a tomar por el culo chaval no ha durado nada o sea no ha tenido nada que hacer el troll le han reventado troll 5 al ataque a por ellos a tomar por culo chaval venga ahí venga ahí esto es el locurón máximo eh bueno van a ganar los troll pero por goleada vaya ya te digo que van a ganar los troll a tomar por culo spawn esqueletón poison vamos a meter 10 al ataque mis valientes bueno pues ha pasado exactamente lo mismo fenring vale fenring por un lado y por el otro vamos a meter al troll y empieza el combate pasa que es que el troll sale de espaldas tío tiene las de perder mira ni se ha enterado de que está ahí eh vamos a ver bueno o el fenring eh no sé yo tiene las de perder tiene las de perder tiene las de perder tiene las de perder y efectivamente perdió abominación por un lado spawn troll ahí está a pegarse vale la abominación ataca con ventaja bueno aquí más o menos se hacen el mismo daño el uno al otro eh se hacen más o menos lo mismo míralo quién ganará quién ganará espérate tengo que reparar paredes y cosas que se lo cargan todos los cabrones vale vale seguid seguid a los vuestros seguid perdón ahí ahí asesinación bueno este va a ser tranquilo hasta que gane uno de los dos y es que más o menos se hacen el mismo daño vale lo que no sé si voy a poder spawnear aquí son dragones porque se echan a volar y qué quién ganará quién ganará bueno pues aquí estamos parece que la abominación va en cabeza eh sí sí va bastante en cabeza así ya te digo que va en cabeza el troll me parece a mí que en esta ocasión se va a quedar vendidito oh qué poco te queda troll y creo que adiós muy buenas mira se ha quedado sentado de la tristeza que le ha dado al chaval se ha quedado sentaico y todo si pongo ragdoll qué ocurre qué es esto oh what what hola ay qué susto me ha dado chaval jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Eso por un lado Un Kultis ¡A el ataque! Cuidado Kultis Buah, le han hecho un ataque crítico, eh Nada, nada, nada ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Ojo, porque le han hecho el ataque por sorpresa Si no, no sé yo qué te diría de quién hubiese ganado, eh Stamina Outgrade Troll Barra baja Troll ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Stamina Troll ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Y eso qué hace? ¿Que ahora me canso menos? ¿What the fuck? ¡Ahí la llevas! A ver, pegaos ¿No? ¿No se pegan? ¿Hola? ¿Troll? ¿No se pegan? ¿Por qué? No, no quieren ser rivales Mira, no Estos dos no se pegan, tío Sin embargo El golem de piedra En las montañas Que es su bioma Se pega con los dragones Con los lobos Hablando de lobos Spawn Wolf A meter 10 Al ataque Al ataque Tranquilidad Várgame Dios ¿Habéis visto eso? Vale 20 lobitos Por ahí Mira, haciendo un Castellers Empieza el combate Empieza el combate ¡Hostia! Métete, métete, métete Métete ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Hostia los lobos, eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Los lobos Es que revientan, tío Es que revientan Los lobos, chaval Spawn Dragon ¡Ah! Es Spawn Dragon Tal cual Pero tampoco Se pega con ellos Mira ¡Oh, qué imagen, eh! ¡Qué imagen más rara, tío! Todos los bosses juntos Mira qué imagen Más extraña Voy a hacer un experimento Con 20 lobos Por el momento Y ahora Pongo Tame Y todos estos lobos Ahora mismo Son mis amigos Vamos a probar con Eidir A ver lo que dura Eidir Con los lobos Muchísimo Ha durado Infinitamente Vamos a meter a Eidir Pero vamos a meter 5 Eidirs Y van, eh Eidir a muerte Contra los lobos Vale Hay lobos cayendo Ahí, ahí Ojo, eh Ojo, ojo, ojo Se cargan las paredes Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, limpieza Pasillo 6 20 lobos Al sabio A ver Ni levantarse Ni levantarse le va a dar tiempo Ni levantarse le ha dado tiempo Vamos a spawnear a Moquete A ver Spawn Boom más Vamos a ver ¿Qué hace Moquete Contra los lobos Y los lobos Contra Moquete Oh, se ha quedado Como para arriba Se ha quedado Como bugueado ¿No? No, no, no No cagues No cagues Cabrón Ahí, ahí Igual ahora Vale, vale Ahí, ahí Ahí están los lobos Contra Moquete Oh, pero tienen las de perder Tienen las de perder Bien fuerte, chaval Ya te digo What the fuck No han hecho nada Mira, queda uno suelto Dos Que no van a hacer nada Tampoco Porque se van a envenenar Eh, hola El lobo se ha quedado ahí Eh, what Ah, que ha soltado mierdecillas 50 lobos Todos a por moquete Uh, chaval Hala Flipas, eh Spawn 100 lobos, eh Madre mía Que me peta el ordenador Y vamos a spawnear Al colega Ahí está Venga A ver si ahora Si podéis contra él 100 lobos Contra moquete Pero atacad Si es que si no atacáis Ahí, ahí No pueden, eh No pueden contra él Tío Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ah Ah Casi Ni 100 lobos Ni 100 lobos Pueden contra moquete Tío De locura máxima 150 lobos Haciendo el castellers Otra vez Moquete A por él A por él A por él Lobillos A por él Atacad Oh, que mal, eh Pero lobos ¿Qué hacéis? Si están vuestros colegas allí Tío Si os quedáis aquí Pues no vais a hacer nada Es que se quedan Como en la otra esquina Mira Y van a por el veneno A morir Gua, chaval No hay manera, eh 50 lobos King Ahí están listos Para luchar contra Yaglut Bueno, ya le están metiendo candela, eh Ya le están metiendo candela Pero Pero hay algunos despistados Por el camino Y se vienen meteoros Venga, va Que podéis Han muerto todos, ¿verdad? Han muerto todos No se pegan contra él Mientras no haga lo de Tame No se van a pegar contra él Ni él contra ellos Es que así les parte la madre, chaval Les parte la reverenda madre A por él No te va a dar tiempo Cabrón Vamos a probar Con 50 lobos Vamos a meter Dos sabios Verás lo que va a durar El sabio Y eso que hay lobos Despistados, eh Ojo ahí Uno menos Tremendo pisotón Pero los lobos aguantan, eh Aguantan como campeones, tío Aguantan como campeones, chaval Otros 50 lobos Eikdir 10 Ahí estás 10 Eikdir Contra No sé cuántos lobos Contra 50 lobos Ojo, eh Ojo Ojo Pues no No, 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 no Han quedado 5 6 7 8 Se han cargado Dos Eikdir Ahí, ahí Déjala que salga Déjala que salga Venga, va 50 grisucios Contra una abominación ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? De momento Los grisucios Porque la abominación Ni siquiera salió ¡Hostia! Vale La abominación remonta Les revienta la madre a todo, chaval Ojo ahí, eh Ojo No, muy mal, eh Abominación Así no, tío Así vas a morir Efectivamente Contra cuántos Eikdir Crees que puedes ganar Con la mejor armadura O sea, yo Contra cuántos Oye Me estás desafiando, eh Me estás 20 ¿Quieres que me...? Eikdir 20 Estoy aquí, cabrones Lo curón, lo curón No veo nada, no veo nada Morís, cabrones Uno menos Por de puta Me habéis sacado de la zona de combate Desgraciados Activa este No, no puedo Eh, que me van a reventar A mí de que Me van a reventar a mí De que estos mierdas Mira cómo me revientan Mira, mira Mira cómo me revientan Y sin curarme, eh Lo único que me están llevando A Roma Bueno, está claro Que puedo con ellos, ¿no? Lo único que me da pereza, tío Es que fíjate A dónde me han llevado Yo creo que está claro que puedo, ¿verdad? Espérate, espérate Que la cosa no acaba ahí Que la cosa no acaba ahí La cosa no va a acabar ahí Me niego a que acabe ahí Oh, 10 sabios Anda A ver Uf, qué daño me hacéis, eh Qué daño me hacéis Y a las malas hago así Y activo a Yaglu Y se cagan ¡Hostias, eh! Sí, sí que voy a morir, sí Sí que voy a morir Sí que voy a morir Retirada Retirada, Farid Sal cagando, hostias No, no Me he quedado atascado Voy a morir, eh La voy a palmar Me salvo, me salvo ¡Cabrones! Me han reventado Reventadísimo, eh A ver ¿Dónde estáis, hijos de puta? Pues, ¿qué os pasa ya? ¡Hala! Tanta estupidez Pues ha sido Un duro trabajo De nórdico Poderoso Volver a derrotar A los bosses impuestos por Odín Ahora con más dificultades Más criaturas a las que hemos eliminado Pero hemos podido Hemos salido victoriosos Y volvemos a ser dignos del Valhalla Con lo cual Yo O sea, sé Farid Con este cuerno exclusivo de Odín Me tomo Un descanso Hasta que nos volvamos a ver las caras El gran Farid Se retira Y Alfonso se cruza El gran Farid se retira A descansar De esta nueva prueba Impuesta por Odín Hasta que futuros nórdicos Requieran mi ayuda O hasta que Odín O hasta que Odín Ponga todas las pruebas Que va a lanzar en este mundo de Valheim Nos veremos próximamente Y seguro Que somos dignos De ascender al Valhalla Y poco más Y poco más gente Hasta aquí Ahora sí que sí Se acabó Esta segunda temporada De Valheim De forma definitiva Ya se podía decir Que hemos acabado Pues básicamente Hemos terminado La segunda temporada Que hemos empezado Ya habéis visto Que aquí en Youtube Ha sido Una serie bastante Más resumida Que la primera temporada Que traje Que por cierto La tendréis en la descripción Por si le queréis Echar un ojo A la primera vez Que nos pasamos el juego Lo tendréis por ahí Y nada Hemos estado Spawneando diferentes enemigos Para ver sus enfrentamientos La verdad que me llamaba Mucha la atención Probar el tema De combates entre enemigos Ha estado bien La verdad Aunque lo de los bosses Me decepcionó un poco Que no se peguen entre ellos Pero bueno Habéis visto la base Totalmente decorada Ya la tengo Pues prácticamente Como la quería O sea que ya El retiro de Farid Ha sido efectivo Al 100% Y nada people Hasta aquí Valheim Se vendrá en un futuro No se cuando Una temporada especial En la que jugaremos Con los amigos Y meteremos diferentes mods Para ver Que cosillas hay por ahí Que cosillas ha hecho La comunidad En cuanto a tema de enemigos Tema de crafteos Y demás Seguro que hay cositas Muy interesantes por ahí Y en algún futuro Se vendrá otra serie más De Valheim con amigos Jugando con mods Y ya lo que es el juego En solitario No habrá más temporadas Hasta que esté el juego Completo Es decir Hasta que metan Todos los biomas Los diferentes bosses nuevos Que seguro que meterán Enemigos Crafteos Y demás historias De momento Lo vamos a dejar por aquí En un futuro Que serán Cosa de 2-3 meses No me gusta ponerme fecha Pero yo calculo Que más o menos por ahí Le daremos A una serie especial Con los amigos Con mods Que hay varios enemigos Hay cositas Cositas interesantes Hechas por la comunidad Ya digo que En un futuro Se vendrá dicha serie Y por ahora Pues hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Para mi ha sido Un verdadero placer Volver a compartir Valheim con vosotros Ya sabéis Que es un juego De supervivencia Que me gusta muchísimo Y que lo disfruto Un montón Y con las cositas nuevas Pues no me puede resistir La tentación A empezarlo de nuevo Pero repito Hasta que no esté El juego completo No lo volveré A jugar en solitario Gente Y nada Poco más Ya sabéis People Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas